Bueno, anticipando la fiesta de la Pachamapa, tal como la realizamos el año pasado, también lo vamos a conmemorar este año, vamos a iniciar esta semana de actividades. El día 22, en la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas, vamos a abrir una muestra que se llama Intuición del Universo, de un artista sanfrancisqueño que está radicado en Salsipuedes. Es muy linda porque tiene cosas de la naturaleza, el artista está integralmente conectado con la esencia de la naturaleza y del bosque, y plasma eso en sus obras, tanto de animales, pájaros y árboles, o sea, muy, muy linda está la muestra. Con ello se va a dar comienzo la Semana de la Pachamama, donde invitamos a los colegios a participar también con trabajos artísticos, con lo que ellos quieran hacer, donde participarán niños, jóvenes y adultos. Esos trabajos se van a mostrar en la celebración de la Pachamama, que se va a realizar frente al salón, el día 25 de agosto, a partir de las 17 horas. Bueno, se van a leer plegarias, va a haber participación de los talleres, también tenemos invitados de otros pueblos, y una parte musical, y sobre todo realizar la intención, que es la esencia de lo que queremos hacer, que es la ofrenda, esto es para todo el pueblo en general, aquel que quiera hacer su aporte, su ofrenda con cosas orgánicas, también, como sabemos, también se le pone vino, se le da de comer y de beber a la tierra, un poco para agradecerle, y también un compromiso, asumir un compromiso real para el cuidado de la naturaleza, de la tierra y todas las criaturas que la habitan. Es para todo público, así que invitamos a todos, es un momento de reflexión, le llamamos la fiesta de la Pachamama, porque a veces también se agrega un componente de alegría, con un carnavalito, los que la vivieron el año pasado, fue muy cálido, fue muy lindo, y bueno, es muy bueno volver a vivir ese momento, todos nosotros como devotenses, también por la tierra que pisamos, y como habitantes, ¿no es cierto?, de la madre tierra. Chau, 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 chau. Chau.